pues bien hola y bienvenidos al capítulo número 6 de skyrim y bueno espero que en esta ocasión ya se esté viendo un poco mejor a cómo se veía en episodios anteriores porque era la razón bueno eran dos motivos si es que el capítulo pasado creo que se vio fatal era por les repito dos motivos que no me había dado cuenta si se fijaron también en el capítulo anterior tenía el índice de armadura en negativo no lo tenía en menos 230 y algo y eso era porque había comprado un nuevo disco duro para la computadora y yo pasé todas las carpetas de los mods al nuevo disco duro simplemente las agarré las corté y las aventé qué pasó que sin darme cuenta el vortex sufrió un crasheo digamos un crasheo que no lo demostró al yo quitar las carpetas de mods del disco duro donde estaban instalados los juegos y que ya estaban vinculados rompí ese vínculo por así decirlo y unos mods funcionaron y otros no entonces tenía un problema que no sólo era el índice de armadura sino que también mods de gráficos mods de sombras no estaban funcionando correctamente y probablemente estaban haciendo que el vídeo pues se viera fatal aparte de que me estaban dando cosas que no tendrían por qué pasar pues si se nota que hay una pérdida de fps creo que estaba corriendo como a 40 o a 35 fps cuando estoy grabando y ahorita creo que ya conseguí que corra a 50 no es a 60 pero es a 50 fps y yo espero que se vea mucho mejor así que si se ve o no si hubo mejora o no si lo notan o no pues espero que me lo digan así sabré si pues quito otro mod de gráficos o ya veremos qué hacemos mientras tanto yo espero que ya se vea y ahora sí tengo el índice de armadura como debe de ser este de todos modos la misma lista que tenía de mods se las voy a dejar ahí porque yo espero que a ustedes les corra bien o sea no hay problema no son mods super pesados y bien dónde nos quedamos pues íbamos a ir esperen déjenme agarrar este grito palabras de poder aprendidas hielo forma de hielo es la primer palabra que encontramos del grito de hielo y aquí que tenemos un hacha de combate enana que pesa 23 kilos rayos esto no me gusta llevármelo una daga de hierro unos guanteletes de acero pero es armadura pesada las armas a una mano infligen un 25% más de daño adicional dos ganzúas 200 de oro este magia de destrucción cuesta 12% menos es interesante y este magia de conjuración cuesta un 12% menos y regenera oye pues no está tan mal el botín pero ahora ya no me puedo mover a ver línea bueno nuestra lidia le pase la hacha enana que acabo de encontrar acaba de guardar su escudo y su espada y se la puso bueno quién soy yo para decirle a lidia cómo debe de pelear a tengo tengo mucha incertidumbre de hecho no quería grabar skyrim por por el miedo de si se va a ver bien o si se va a ver mal más que nada era por eso hola miren vamos a abrir la puerta que tenemos aquí delante y déjenme ver si consigo pasar un lado de estos dos porque miren la gran idea que tuvieron ponerse ahí enfrente listo ya está estuve a punto de atacar lo que por cierto si hago un guardado rápido y hago esto en efecto si se puede con estos tipos puedes farmear tu habilidad destrucción te invocas un atronach y empiezas a atacarlo justo como estoy haciendo ahorita que el atronach de atrás me está ayudando lidia también me debería de ayudar pero pues no me ayuda así también me deshago de un indeseado no esta es una muy buena forma para farmear destrucción si no tienes atronach puedes usar a sombra creo que se llamaba no el caballo de la espérate bueno creo que con con esto espero que se escuche mejor ya le bajé a la mitad los efectos la música la dejé muy bajita así me dice si le si les gusta si no pues para corregirlo en el próximo capítulo pero es que creo que se escucha muy fuerte con mi voz y eso espero que este no me ataque vamos a hacer un guardado rápido qué golpe me metió mira nada más qué golpe me metió o mira viste esa imagen esos tipos la debida que te bajan eso es lidia estorbale lidia por favor no lidia vamos a intentar farmear un poco para ver si sube habilidad destrucción si no pues quiere decir que solo sirven los atronach permanentes pues no mira ahorita de momento lo maté y no funcionó qué pasó lo maté y no funcionó pero voy a invocar a otro para ver si es porque todavía no podía subir de nivel estabilidad y tengo que farmear un poco más voy a intentarlo para confirmarte si sirve o no ahí está destrucción aumentada 42 si funciona farmear con estos atronach también que son temporales no solo los permanentes pensaba ya que solo iba a funcionar con permanentes y por cierto vas a ganar más más experiencia mientras mejores hechizos uses estoy tardando porque estoy usando llamas pero si por ejemplo usara proyectil igneo subiría más rápido porque es un hechizo más poderoso solo que consume maná ves ya estoy por matarlo y con ese lo mataríamos así que podemos farmear destrucción está confirmadísimo con nuestros propios atronach te digo si no tienes los atronach puedes usar a sombra que es el caballo con el que te premia la hermandad oscura una vez que cumples con sus misiones en cierto punto te dan a sombra y ese caballo es inmortal con dicho caballo puedes farmearte la habilidad de destrucción también y la subes rápidamente pero por ahorita me pidieron que regresara a hablar con el archimago y es lo que voy a hacer hacer un viaje rápido espera por aquí me habían salido unos tigres dientes de sable me habían salido por este lado un vampiro se hizo invisible y se fue ah está acá con razón no lo veía polvo de vampiro mira esta pesa 5 kilos magia destrucción quest bueno la vampirita era una linda mujer y por cierto se me olvidó ponerle ropa interior de nuevo a las mujeres cuando reinstalé el cbe me ofreció la opción de ponerles ropa interior y yo de tonto que no se las puse a ver aquí no me da opción para buscarlos creo que ya les di saqueo pero bueno vámonos ya a donde nos mandaron que se hiberna ya a hablar con este el archimago bien ya estamos por aquí vamos a ponernos una lamparita lo que aprendas aquí te servirá para toda la vida por favor no me digas que han incinerado a otro aprendiz ya tengo bastante ahora mismo hemos encontrado una especie de orbe Tolfdir quería que vinieras ya veo confío en que Tolfdir ofrecerá una explicación más específica gracias por informarme de esto Tolfdir normalmente cuida tu pequeño grupo ¿no? dado que parece estar ocupado y que tendré que ver este descubrimiento por mí mismo tal vez deberías empezar a investigar este asunto habla con Urag en el Arcanium entérate de si conoce algo que encaje con tu descubrimiento y buen trabajo la próxima vez que explores ruinas nórdicas quizás esto te ayude ¿qué es? bastón de luz de mago añadido nos vamos iniciado letra con sangre es cierto tenemos que ir a buscar un tipo que se llevó unos libros que se los robó de aquí y creo que se unió una secta de vampiros así que vamos a tener que luchar contra vampiros y la líder de esos vampiros es fuerte ya que estamos en el Arcanium ¿qué no había matado yo a todos estos Atronash? yo los maté aquí está por cierto aquí en el Arcanium debería de haber un cofrecito donde están guardados 5 anillos pero la pregunta es ¿dónde está dicho cofrecito? debe de estar por aquí a los lados debería de haberlo déjame buscarlo aquí está mira estoy medio ciego en cuanto entras al Arcanium te vas por acá y aquí está enseguida a tu mano izquierda mira es muy difícil metemos guardado rápido vamos a intentar vamos a intentar abrirlo me descubrieron me descubrieron no, no puedo al parecer me me descubrieron me estaban viendo por la luz que estoy aventando pero aquí hay 5 anillos que nos van a servir para un ritual no quiero que trates mal a ninguno de estos libros ¿está claro? ahora estás en el Arcanium del cual yo estoy al cargo podría ser también mi pequeño plano perturba mi Arcanium y haré que unos Atronach enfadados departan en dos bueno ¿necesitas ayuda? no eres el único que maneja Atronach mi amigo tengo que encontrar información sobre algo que encontramos en Sartal sé lo que quieres las palabras viajan rápido has descubierto un gran misterio bueno no necesitas ni preguntar no no tengo nada para ti al menos ya no no tienes nada que sirva ya te dije que no Orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al Alcázar brillo tenue para unirse a esos invocadores una especie de oferta de paz creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante si los quieres tendrás que hablar con Orthorn muy bien encuentra los libros perdidos 0 de 3 y este sujeto va a hablar conmigo eh tú tengo preguntas que hacerte has estado en Sartal ¿no? me he enterado de que allí han descubierto algo quizás sé perfectamente que sí no insultes a mi inteligencia por favor Tolstir aún sigue ahí ¿verdad? espero un informe completo cuando vuelva ¿cómo es que sabes algo Sabra? ¿por qué te importa? han descubierto algo en Sartal tan importante como para que Tolstir envíe a un nuevo miembro del colegio sin compañía a contarlo parece precisamente la clase de cosas que debería importarle a todo el mundo especialmente a mí gracias por tu ayuda ya puedes irte no por nada no sé por qué escucho esas voces y de repente se pone negra la pantalla y este es arcano ahora tengo muchos asuntos importantes en la cabeza y tus preocupaciones no se cuentan entre ellos ese tipo pues ya lo conocimos cuando recién llegamos aquí a Ibernalia que lo estaban regañando pero el tipo no entendió y quiso andar de metiche y va a seguir andando de metiche durante estas misiones ahorita lo que vamos a ir a hacer pues buscar esos libros pero no sin antes regresarnos a Carrera Blanca y dejar todo el botín que llevo cargando y también sirve de que aprovechamos a ver si puedo vender algo y otra cosilla que se me olvidó mencionarte antes de entrar con las misiones de Toledir y encontrar el orbe en el capítulo anterior acuérdate que te dije que había saltado la parte del viaje que había saltado la parte de Ibernalia del colegio de Ibernalia a Ibernalia pero si esto no tiene ningún sentido a Sartal ahora sí de Ibernalia a Sartal había saltado esa parte pero resulta que en ese pequeño lapso ¿qué hace esto aquí? me salieron los mismos sectarios que me habían atacado no sé si ya los recuerdas pues me salieron ellos y esta vez los matamos me quedé con su armadura o mejor dicho con su atuendo y es por eso que traigo este atuendo y ya no traigo la capa de mago principiante así que ese pequeño detalle fue el único que se me olvidó mencionarte ahora sí yo me iré a Carrera Blanca organizaré algunas cosas y las trataré de vender porque nos hace falta dinero pues bien con este sujeto ya terminé de hacer mis últimas ventas no es que me haya hinchado muchísimo de hecho fue casi nada vieron ahí que tenía 1600 de oro vieron les digo que tenía 1600 de oro creo que tenía 700 u 800 entonces conseguimos muy poquita cantidad subí unos niveles en ¿cómo se dice? en herrería porque procesé cuero y pues ya saben que eso te da un bono que por cierto hablando de cuero creo que lo llevo aquí ¿no? sí cuero 20 y compré unas 3 gemas inferiores así que lo que quiero hacer ahorita es dejar este cuero porque obviamente me pesa y voy a seguir buscando los encantamientos que les había mencionado ahorita los busqué con la herrera que era el de robar salud y el de paralizar pero también puede que sea que no los encuentro por el nivel que tengo que soy nivel 15 lo que pretendía hacer también era farmear un poco de destrucción vamos a dejar el cuero ahí está ahí es todo lo que ya iba a dejar tengo 108 de 385 pero eso ya es cosa que no se puede evitar tengo pregaminos pociones que también me hubiera gustado vender algunas pero pues ahorita ya no puedo hacha de combate enana ya estas las tengo que dejar las dagas las hachas pensaba venderlas pero pues ya se le acabó el dinero a la herrera y tampoco tenía cosas que yo quisiera vamos a dejar la daga el hacha de combate y el hacha orca ahora sí 68 de 385 ya llevo algo de peso vámonos ahora sí a nuestro objetivo aunque les digo quisiera intentar farmear un poco de destrucción porque ve solo tengo el proyectil ígneo y el lanzallamas y ya las misiones que estoy por experimentar pues ya son difíciles ya no son como estas de atacar una simple tumba y punto mira donde me quisiera poner a practicar es aquí estamos cerca del campamento de mamuts y aquí estaría bien invocar un atronash de estos mientras espera mientras me pongo a atacarlo y así si no me mata yo intento farmear un poco de destrucción pues la verdad no es nada fácil levear con estos atronash se me complican mucho se mueven rápido te bajan mucho daño simplemente conseguí subir un nivel un nivel en destrucción no un nivel en esto porque acuérdense que estaba a punto de subir al nivel 16 y con este nivel que subí en destrucción pues ya conseguí llegar acá arriba me voy a aventar más a magia porque necesito más magia acabamos de aumentar un punto vamos a ver si tengo algo que me beneficia aquí en destrucción que no creo dura lección los hechizos proyectiles de destrucción interrumpen a los objetivos que estén lanzando un hechizo no funciona sobre objetivos grandes bueno para interrumpir algún ataque que me quieran hacer a ver esto los hechizos de fuego incendian el suelo que hay debajo de los objetivos durante 30 segundos provocando 8 de daño por fuego por 3 segundos bueno esto parece útil esto parece útil porque bueno es más daño por quemadura que vamos a conseguir te lo compro también no sé dónde está mi caballo se supone que lo debería de tener conmigo pero no sé dónde está y es en serio se supone que el caballo viaja contigo cuando haces un viaje rápido y yo tenía uno lo dejé en hibernalia se acuerdan entonces de hecho se quedó exactamente en la entrada de hibernalia no sé si se movió de ahí o si lo mataron los sectarios cuando me atacaron no sé pero de todos modos cuesta mil de oro ya compraré uno no mira aquí está lo sabía entonces eso quiere decir que puedo meterle un trampa de alma a ver si es esto no esto es invocación invoque un atronach de la tormenta bueno pues ya me lo quedo que hace cicerón aquí todavía no sé lo desconozco pero voy a montar yo mi caballo para ir acá dónde está acá bastión del brillo tenue así que entonces pues hay un pequeño trecho que recorrer voy a ir a darme la tarea para hacerlo no espera hay un gigante ya iba a ser el corte pero hay un gigante aquí bastante distanciado tengo un atronach aquí de la tormenta respaldándome esta vez no va a ser como la primera vez desgraciado gigante así que ven por mí vamos belleza no la que debiera el que debiera distraer era el atronach de la tormenta no golpeó a Lidia la mató no no Lidia no te le acerques o bueno acércatele yelmo de hierro botas de hierro colmillo de mamut cuero de vaca dedo del gigante gema inferior otra vez porque sabía del árbol somnoliento ¿sabes qué? voy a recargar es que no le aventé el hechizo trampa de alma y estoy desperdiciando almas superiores entonces eso no déjame volverlo a matar y le aviento el hechizo trampa de alma no tengo una alma no tengo una gema lo bastante grande espera Lidia ¿cómo está? está viva pensé que era gema superior de hecho es gema superior ¿cómo que no tengo una gema lo bastante grande? yo tenía insignificante común es verdad no no tengo no tengo gemas de ese tamaño bueno mínimo me dio lo mismo piel de ciervo oro grasa de troll dedo del gigante granate y un hacha que no la voy a aceptar bueno mínimo conseguimos un dedo del gigante aunque eso está mal debería de ir consiguiendo ya piedras grandes para poder encantar armas y venderlas mucho más caras porque así se consigue el dinero aquí en Skyrim encantando armas y después vendiéndolas así que bueno ahora sí voy a partir hacia la misión aunque podría farmear más la habilidad de conjuración y subir más nivel que eso sería lo ideal vamos eso es lo que cualquier jugador de Skyrim hace pero mientras déjenme seguir avanzando para acá mira 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 te cuento estaba por llegar acá a mi zona de destino pero me di cuenta que la brújula me marcaba un dragón y de aquí está aparte hay unas ruinas enanas ahí donde está montado vamos a poner un guardado rápido y voy a acelerar y voy a acelerar el tiempo para que se haga de día unas 10 horas bueno ahora sí ya es de día aunque hay una tormenta de mira te digo no sé por qué me sucede eso probablemente sea porque como ya activé el DLC ese extraño te digo que no conozco el juego al 100% pero no sé por qué me sucede eso vamos a activar un Atronach vamos a activar a otro Atronach y vamos a activarnos los proyectiles ignios guardamos nos esperamos a que recargue un poco de maná para el proyectil ignio qué tipo de dragón será será de un mod o sea será parte del mod dragón glacial pues bueno esperemos que no me ataque a mí yo no tengo culpa alguna bien se está peleando con el Atronach de hielo le estamos bajando la vida y de la vida rápido y el Atronach de electricidad está atacando bien creo que vamos a necesitar otro de hielo no ya se puso a volar vamos en una aterrizada más que de aquí lo bajamos me quedé sin maná estos dragones se ven muy bonitos espera escamas huesos y 184 de oro lo saqueamos totalmente y nos robamos su vida su alma su sexualidad no la robamos listo ya son puros huesitos eso era lo que quería y que es lo importante de estas zonas de dragón no solo es matar al dragón y obtener la experiencia sino que también suele haber un grito suele haber un grito aunque espérate por aquí también había hay una zona donde hay un dragón y hay uno de los monjes y creo que podría ser esta debo de tener cuidado porque aquí hay un ataúd ves si lo sabía que placer encontrarme con uno de los monjes ahora si saben de lo que les estoy hablando ve como aguanta la máscara de krosis creo que me daba bonificación al vender oh no no puedo atacar ve lo que aguanta es difícil darle con los proyectiles signo sabes que me voy a pasar a lanzallamas es muy difícil darle con el proyectil los atronach no veas el daño que hacen o sea hacen mucho daño cuando estuve peleando con mi atronach de hielo me di cuenta hacen mucho daño si no fuera por ellos definitivamente yo no podría pelear contra estos sujetos ni con el dragón ni con este le hago entre cosquillas y besitos Lidia no va a aguantar mucho así que invoco a otro atronach muy bien mientras me lo distraiga y no haya matado a Lidia mató a Lidia oh ese golpe ve nada más solo necesito lanzarme dos proyectiles para matarme todo por venir a revisar a Lidia un Ooh lo tengo que hacer un Un mé un 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 que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que me haya dado encantamiento No me gustó Bastón de bolas de fuego Una feroz explosión que inflige 40 puntos de daño Esto era con lo que me estaba atacando Esto se llamaban sacerdotes dragón o algo así por el estilo La vida a la que quedó Lidia Me hace falta el hechizo para curar a terceros Que claro, solo puedes curar a compañeros humanos No puedes curar a Atronach Pero lo que costó Justamente reconocí la zona Pero creo que hay todavía otra zona muy parecida Donde también hay un dragón Y hay otro sacerdote de estos No es una máscara que yo hubiera querido Aunque esa máscara nos va a servir para las misiones del gremio De los ladrones, obviamente A ver qué palabra me dan aquí Voz, proyectar voz Bueno, ahorita nos checamos Si es otro grito No me gusta que sea otro grito Yelmo de placas de acero Peso 6 y armadura 21 Las pociones creadas son un 15% más poderosas Hoy esto me gusta Resistencia al frío 230 Y una pequeña joya Me gusta el yelmo Porque ya con ese vamos a empezar a hacer nuestro equipo Para encantar pociones O mejor dicho para fabricar pociones Recordemos que para fabricar pociones Solo te permite usar una corona O un yelmo Pero hay un bug con el cual puedes usar un yelmo de Falmer Y aparte del yelmo de Falmer Una coronilla Y es con el único yelmo Que te deja montarte una coronilla encima Entonces ahora sí Ya que nos encargamos del dragón Que lo malo es que no estoy ganando mucha experiencia Porque estoy dependiendo mucho de mis Atronach He ahí el por qué quiero farmear la habilidad destrucción Pero la verdad es que es muy difícil farmearla aún con tus propios Atronach Tienen mucho daño Muchísimo Entonces creo que a lo mejor me espere a conseguirlos de la hermandad oscura O haga su intento por farmearlos con mis Atronach No importa que me tarde mucho Pero bien por ahorita estoy buscando la torre esta Que debe de estar aquí adelante Ve aquí estamos Sí, aquí estamos ya Vamos a meter un guardado rápido Son puros nigromantes Si es que se pueden llamar así O sea puros invocadores Vea ¿Tengo a los dos? Sí, ya hasta empezaron a pelear Uy, ya se desactivó Dime que no me estás atacando a mí Por favor ¿Dónde está el cadáver que mataron? Aquí está Daga de hierro Oro 21 Túnica de mago Pesa un kilo y vale 153 Ya saben Voy a quitarle la ropa a todas las mujeres Y trataré de no regresar al mismo sitio Una Atronach de fuego La mataron de un golpe Ay, esto Sí, va a explotar Pero Lo bueno de que explote Es que me da sales de fuego A ver No veo más puntos rojos por aquí Si esto tenía bastantes invocadores ¿Qué me estás contando? ¿O todavía no entro completamente? No, sí Aquí estoy Esta es la zona Mira Por ahí tengo que entrar Pero yo recordaba Que estaba mucho más vigilada ¿Había más? Qué extraño En serio Yo recordaba que estaba mucho más vigilada En fin ¿Qué se puede hacer si ya los destrozamos? Vamos a entrar Me agacho Guardado Y entramos Bueno Los Atronach vienen conmigo Aunque No están en la posición Que yo quisiera que estuvieran Creo que aquí hay arañas Grupo de Perseves nórdicos Sí Yo recuerdo que por aquí había arañas Gigantes Bueno, no tan gigantes Pero hay Quitamos esto Cuidado Voy a necesitar el proyectil Igneo Voy a necesitar el proyectil Igneo Ya no tengo maná Mira, aquí están las arañas que te dije Pero este Se las Bueno, iba a decir otra cosa Las derrotó fácilmente ¿Por aquí hay algo que pueda tomar? No Pero ve Dos arañas Y ahora Si fueras tan amable Atronach Vamos a poner también un poco de luz Para que puedan ver mejor Daga Oro Poción de resistencia al fuego Receta de poción de invisibilidad Y nos llevamos la túnica de mago De todos modos Este es un hombrecito Y Tiras de cuero No quiero eso Aquí tenemos un libro No Ningún libro tiene nada Y por este lado Tenemos cristales Alma insignificante Alma Y alma insignificante De ahí en más Aquí ya Pues No hay nada Vamos a meter un guardado rápido Espérate Que aquí vi una trampa Solo que falta que mis Atronach Lapisen Que cosa que ya hicieron A ver Las puertas aquí siempre son peligrosas No hay nada Un escudo Que no vale mucho Pero bueno Ahí lo tenemos Una armadura de piel Oye 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 Que te sucede Por qué me saltaste Así de la nada Bueno Un Atronach Que me impide acercarme Al cofre Todo mundo está aquí Todo mundo A ver Ya por fin Que pude acercarme Y un lingote de hierro 46 de oro Y un aro De jade Con zafiro Ese me parece Bien para encantarlo Y ahora Pues A ver Si me puedo salir De aquí De milagro Bien Me parece correcto Bueno pues Tanto Atronach Aquí no me deja avanzar Cómodamente Y estoy viendo Debo de haberlos asustado Vamos Parpadeó Y me mató Así están las cosas Parpadeó Y me mató Lo sabía No sabes hacerlo No Lidia Había una runa De hielo Eso fue lo que me mató Aquí vemos Una luz de mago Daga de hierro Grimorio de custodia Inferior Ya la tengo Trigo Y la ropa A ver ¿Qué más hay por aquí? Tenemos Un vampiro Es verdad Estos vampiros Están presos Si los liberas Pueden ir a pelear Con unos invocadores Que están de este lado Pero nosotros No queremos Que vayan a hacer eso Queremos matarlos Por nuestra propia mano Hay un poco de oro Aquí hay sal Una bolsa de oro Libros que no tienen Ningún valor Y lo importante Aquí es Aventarles Un atronach Hola ¿Le di? Son cuatro ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están mis compañeros? Te voy a decir Aún así Triunfó mi atronach De hielo Pero se quedó aquí bugueado No pasa nada Por cierto Tengo cuerpos desnudos A mi derecha Atuendo Y botas No ¿Y este? Polvo de vampiro Pantalones rasgados No los quiero Vamos a liberar A estas Solo por matarlas Y conseguir algo De experiencia Tanto abriendo Sus celdas Como Con ellas La primera Bueno Mis compañeros Se fueron de paso En lugar de quedarse aquí A ayudarme Polvo de vampiro Y túnica Vamos a cerrar Esta puerta ¿Por qué? Porque me da vista Los cuerpos Que están allá tirados Cosa que no quiero Que suceda Vamos a guardar aquí Muy bien La matamos Volvemos a guardar Nunca debería haber venido Ah Y se murió Pues bueno No hubo necesidad Ahora simplemente Déjenme abrir Estas celdas Para ganar experiencia Aquí tenemos A dos Atronach Bugueados ¿Los has preparado Para morir? Conjuraron Un familiar A ver Voy a intentar Entrar Me invocó Una custodia Por eso se salvó Una custodia De golpe Resistencia Túnica de mago Y una daga Muy bien Conseguimos entrar Aunque los Atronach No pueden entrar Ni Lidia Tampoco Debo de tener Eso en cuenta Para cuando Vea ¿Por qué me aparece Una barra roja? Es mi vida Por aquí debería Haber enemigos Ahí hay uno Por ejemplo No sé si me lesionó Mi Atronach O me lesionó El tipo Que está allá atrás Oculto A ver ¿Dónde está? No lo sé Pero el Atronach No me deja pasar Estos no son muy Buen acierto Cuando estamos En espacios reducidos Bueno Se murió mínimo Vamos a curarnos Un poco Y vamos No Active Un Atronach Que no quería Mira Pues al parecer Él va a atacar A alguien Que está por allá Bueno Si lo hace Me va a agradar Flor azul Grimorio de llama Solo 18 Y una túnica Que nadie pidió Pero que todos necesitamos Espera Por acá Creo que se puede Rescatar Al tipo este Que está encerrado ¿Me quiere ayudar? Me has salvado Muchísimas gracias Quien sabe Lo que me habrían hecho Si no llegas a aparecer Te prometo Que te ayudaré A salir de aquí No sé ustedes Pero creo que Esa túnica Que trae Es de nivel medio Me interesaría No quiero tu ayuda Ah Ya veo Bueno Entonces me limitaré A ir un poco Por detrás de ti Y seguirte Sin armar ruido Deberías de tratar De ponerte a salvo ¿No necesitas mi ayuda? Si te apartas De mi ahora mismo Quizás sea Si no te apartas Esto resultará Más fácil Si no me estorbas Vaya Yo solo intentaba ayudar Bueno Entonces me limitaré A salvar mi pellejo Gracias por dejarme Salir de esa jaula ¿Hay alguien ahí? Guardado rápido Ay no Le pegué a mi Atronach Atronach ¿Quieres dejar De meterte por él? Lo mataron Creo Pues no No lo han matado Ahí está Ahí Hay alguien ahí Como dicen Si quieres Que se haga algo bien Hazlo tú mismo Pero pues Ni eso Me dejan hacer ¿Me quedé sin maná? Aquí tenemos Es mago principiante La magia de alteración Cuesta 12% menos Pero bueno Mínimo se vende Por una buena cantidad De oro Esta zona Ya la saqueamos Aunque me intriga Saber que hay Por este lado No parece haber Nada importante Espera Que hay una bajada Entonces Si hay una bajada Que creo que Allá abajo hay más Me suena de que Abajo hay más ¿Qué habrá entonces Acá arriba? Requiere llave Ya veo Entonces creo que Esta es la salida Por aquí Escapamos Vamos a hacer Un guardado Rápido Le doy a mi propio Altronach Oh Qué Golpe ¿Quién me pegó? No tengo maná Me cortaron Me lesionaron La cabeza Ven que no me Regenero del maná Me lesionaron La cabeza Objetos Pociones Poción de curación Me voy a poner Unas Mira Con dos Listo Ahora sí Ya se me regenera El maná Mataron Al Atronach De tormenta Es increíble Pues quién estaba Aquí adentro Un mago principiante No pudo haberlo matado Debe haber habido Aquí un mago poderoso Mago del fuego Aprendiz Daga Ala de mariposa Grimorio de curación Y la túnica La quitamos Para después Daga de hierro Gema Oro Poción Sabia de esprigan Esa sabia de esprigan Es muy rara Túnica de mago Y ellos usaban A estos A los vampiros Como tiro al blanco No me hables carne Hombre Yo que te Intento salvar Pues bueno No puedo matar Esa tipa La jaula La protege muy bien No le puedo hacer nada Y usaban Vampiros De tiro al blanco Ese es el punto Por aquí Ya no hay nada Más No creo Que lo haya No No hay nada Entonces ahora Si le podemos Quitar la túnica A esta tipa Listo Ahora proseguimos Pero es en serio Entre tres aprendices Mataron a un Atronach De tormenta Pues esos aprendices Si que eran buenos A ver Por aquí No hay nada útil Ahí está Una tipa Que parece Líder No te me atravieses Lidia Muy bien Esta era la líder No No esta no es No recuerdo Que esta afuera Vaya Porque aquí Ya estoy viendo Un libro Aquí tenemos Un grimorio De alzar Zombies Y los otros dos Que tenían Son hombres A fin de cuentas Daga Un poco de recetas Restaurar Magia Poción Su túnica Que ahorita Necesito dinero Por eso me llevo Todo lo que pueda Y también Estos esqueletos Deberían de tener Ya sea polvo de hueso O cualquier cosilla Que me sea útil Mira este era un arquero Flecha nórdica antigua Arco antiguo Este tenía buen loot Para ser un simple esqueleto Mira este otro Polvo de huesos Y este Oro Y este escudo Nada más la poción Hasta ahí Y este Polvo de huesos Bueno Y este El mandoble nórdico Que no No me llama la atención Para nada Por aquí No tenemos Nada útil Espérate Ahí estoy viendo Una poción Bueno Una gema Un libro Que no tiene valor Aquí tenemos Un cofre Con un grimorio De valor Ah sí Me habían dicho Que la El hechizo Que busco Que te hace daño Y con el cual Te puedes regenerar Al mismo tiempo Se llama Equilibrio Y que me lo dan Como recompensa Cuando termine Estas misiones Hmm ¿De dónde vengo? Porque es difícil Saberlo Ah Vengo de acá Entonces Tengo que avanzar Por este lado Hay una Bolsa de monedas Debo de tener cuidado Un guardado Un guardado rápido A ver si por aquí Encuentro algún ingrediente Bueno Hongos Y aquí Frutas de enebro A ver esta puerta ¿Eh? Oye Vigila lo que es No ¿Cómo es posible? Que un simple familiar Me haya hecho esto Me quedé sin magia A ver Daga Oro Bastón de zombie Bueno un bastón de zombies Y una túnica de mago Que ya sabemos Que no le puedo quitar Tan fácil Hmm Por aquí Cuatro gemas Me parecen correctos Y ya Eso es todo lo que había En esta sala Déjenme ver Si no hay nada más Mira un grimorio Que no había visto Las puertas de oblivion Conjuración aumenta a 72 Ah no era un grimorio Es un libro Que ya tomé su habilidad Y vamos a volver A tomar las gemas Y me pongo en el punto Donde me mataron Bueno ya estamos aquí Me invocaron Un atronage De las llamas Si hay alguien Que no me deja pasar Son estos dos Bueno Pues supongo Que aquí es Donde moriré Ay me como la explosión Vamos a ver Esta mujer A ver que trae Daga Oro Zeta brillante Y su ropa A ver por acá abajo Tenemos al atronage Que tenía esto No me da nada De confianza Abrir esa puerta Ya que de ahí Salieron los magos Que me mataron Si ves Ahí están Hay que subir Corriendo de inmediato Ahí está el tipo Que estaba esperando Nigromante principiante Bueno la malo Es que me salen Muchísimas mujeres Por esta zona Traición hipotética Destrucción aumentada 45 Bueno Bueno Me aumentó Nada más Porque sí Aquí pues No hay nada útil Que pueda tomar Cuatro panales Creo que la zona Que busco Está aquí arriba A ver Esta puerta de madera Son habitaciones Y esto lo puedo Robar Mira nada más De una masa De cristal Pesa 18 kilos Pero se venden Muy bien Las armas de cristal Esto sí que Ya me gusta Un poco más Hasta ahorita No habíamos encontrado Nada útil Lo malo es que No tengo encantamientos Para dicha masa De cristal Nunca debería Haber venido aquí Ah tenía la Maga a un lado De mí Es que estoy pensando Mientras estoy pasando Por todo esto Que tal vez tenga que Volver a reinstalar El CVE Y esta vez Sí ponerle La ropa interior ¿Saben por qué? Es que salen Muchísimas mujeres Muchísimas Y tengo que eliminar Partes de batallas O no se ve tan bien Porque pues tengo que cuidar De que no se les vea El cuerpo A ver Y ahora en esta puerta Encontramos Otra habitación Bueno Un poco difícil Brebaje de resistencia El fuego Grimorio Luz de mago Todos estos Grimorios Pues los voy a vender Mínimos son cosas Que pueden ser vendidas Claro En hibernalia Porque son los únicos Que tendrían El oro suficiente Para comprarme Todo el botín Que estoy obteniendo Aquí Y por acá Que tenemos Por poquito Invoco un Atronach Aquí En lugar de sacar Luz de mago Puerta de madera Espero que esto Ya sea camino A la ronda Final O sea Para encontrar A la líder Vamos a ponernos Un Atronach De tormenta En la mano derecha He venido a buscar Los libros Del colegio Así que no eres Uno de los Sicarios De Aaron Qué decepción Tengo que reconocer Que prometes Vienes aquí Matas a mis Ayudantes Y perturbas Mi trabajo Me has irritado Así que no creo Que te dé nada No me voy a ir De ninguna parte Sin esos libros ¿Estás intentando Amenazarme? Después de haber Sido tan hospitalaria? Si es así Entonces no te irás De aquí De ninguna manera Vamos a morir No tengo maná Se hace invisible La tipa Esto es un problema Y me están haciendo Focus a mí No tengo maná No sé dónde está La tipa De hecho no sé Dónde está nada Esto es lo malo De no tener Destrucción Desarrollado Porque Eres un total inútil Justo como están viendo No les hago nada Si no fuera Por mis Atronach Aquí tenemos Una llave Su túnica Que se la voy a quitar Y bueno ya Aquí está El primer libro Fragmento Acerca de Arteum Bueno eso Simplemente lo tomo No quiero leerlo Vamos por el otro Aquí está Es Noche de Lágrimas No quiero leerlo Solo lo tomo Y el otro ¿Dónde está? Está allá Este como se llama El último rey De los Aileid Bueno entonces Lo tomo Libros perdidos 3 de 3 Ya nos podemos ir De aquí Sin antes Saquear estos Atronach Para sales de fuego Y ya No hay nada más Que hacer en esta habitación Nos vamos Y por aquí Debería de estar Mi botín Aquí está justo Miren por haber vencido Me dan esto Fragmento de gema de alma Esto Esto no lo quería tomar Un libro Que no nos va a servir De nada Y aquí que nos dan Ganzúa y oro 8 O tal vez si me sirva Quien sabe No, no me sirve Entonces lo dejo Armas de cristal Botas de mercenario Oro Y un collar con esmeralda Que vale 830 Un poco de trigo Moras Raíz canina Un poco de ingredientes Más que nada Entonces Me voy por aquí Desatrancamos la puerta Y por aquí hay algo No ¿De dónde salimos? Bueno Corté esa parte Por si las dudas Porque ahí había Varios cadáveres Que no quería abrir Y bueno Ya ha salido De todo esto Me desconcentré Un poquito Por haber visto Tantos cadáveres De mujeres Y yo creo que sí El CVM Da la opción Que debería Pues voy a tener Cuidado con eso Mientras tanto Déjenme ver algo Ay no Yo hablando aquí Tranquilamente Y ahí está una tipa Que no voy a ser yo Quien la mate Ven o sea Tengo que encontrar Una forma de farmear Destrucción Porque mis Atronach Les decía Porque mis Atronach Con la intención De protegerme Pues destruyen A todos mis enemigos Yo no puedo Farmear destrucción Y si no farmeo Destrucción Pues nunca voy a Ser un mago poderoso Así que bueno Para el siguiente capítulo Quizá veamos La manera De farmear Destrucción Correctamente Porque ahorita La necesito bastante Sin más que decir Espero que les haya gustado Este capítulo Y espero que ya haya tenido Solución a todos Los problemas En los que se veían En el anterior Y bueno Sin más que decir Yo me despido Así que Hasta Luego ¡Suscríbete al canal!